El día de hoy les voy a mostrar cómo pueden hacer esta transición súper profesional en Filmora, transición Zoom Eye. Para más contenido en Filmora suscríbete a Benidon Pro. Para empezar con este tutorial necesitamos dos vídeos en este caso yo tengo este que es el del ojo y este en el cual vamos a hacer la transición para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar la parte en la cual queremos hacer la transición puede ser ya sea aquí donde ustedes gusten el caso es que el ojo debe estar bien abierto o de esta manera no podremos hacer la transición entonces yo lo que hice fue seleccionar el último fotograma que tengo por acá y aquí es donde vamos a hacer lo siguiente con este icono que tenemos aquí dentro de Filmora vamos a darle en clic y es aquí donde se va a guardar la carpeta en esta carpeta una imagen en la cual nosotros vamos a hacer esta transición vamos a ir a esta carpeta vamos a localizar el archivo que yo aquí ya lo tengo y lo vamos a llevar a la siguiente página esta página se llama pixlr.com y la pueden encontrar gratis es como photoshop pero es gratis vamos a llevar la imagen y la ponemos sobre el programa nos va a aparecer de la siguiente manera vamos a seleccionar la herramienta de corte que sería esta que tenemos por acá y vamos a seleccionar esta herramienta draw mask la seleccionamos y nos va a aparecer en forma de círculo aquí podemos modificar los valores de esta podemos hacerla más grande o más pequeña como pueden ver aquí me va a quedar un poco corta entonces lo que voy a hacer va a ser poner este panel un poco más grande y ponerla a 52 aquí podemos para modificar la calidad el trazo en fin muchas cosas que podemos modificar aquí usted lo pueden ya analizar vamos a darle clic simplemente y como pueden ver aquí ya tenemos la primera parte ahora lo que vamos a hacer es llevar esta imagen de regreso a film vamos a darle en archivo guardar y le vamos a poner el nombre que nosotros queramos yo lo voy a poner de tal manera y la vamos a exportar a png y le vamos a dar en descargar muy bien yo aquí ya tengo mi imagen lista para llevarla de regreso a film entonces simplemente lo que voy a hacer es ponerla arriba de estos dos vídeos en los cuales vamos a estar trabajando vamos a posicionarla de tal manera y vamos a darle con clic derecho en duración y nos va a aparecer el 7 recuadro aquí simplemente vamos a poner lo siguiente en 5 lo ponemos a 0 y aquí en este valor lo vamos a poner a 20 eso es así como que nos tiene que quedar estos son los fotogramas que va a quedar va a quedar la imagen a 20 fotogramas eso es lo primero que tenemos que hacer y como pueden ver ya empezamos a ver el vídeo debajo en el cual vamos a hacer la transición para hacer ese zoom vamos a hacerlo de la siguiente manera damos clic en la imagen vamos a este a este elemento vamos a darle clic y vamos a ir a pan y zoom aquí vamos a acercarlo lo más que podamos de la siguiente manera con estos delimitadores hacia el ojo entonces en este caso vamos a moverlo aquí vamos a hacerlo lo más pequeño que nosotros podamos para de esa manera tener una muy buena transición así es como nos va a quedar y vamos a darle en ok y básicamente ahí ya tenemos lista nuestra transición obviamente que ustedes pueden poner efectos de sonido eso les va a dar un poco más de impacto y es así como nos tiene que quedar este efecto y bueno amigos esto fue todo por el tutorial del día de hoy muchas gracias a toda la gente que me sigue apoyando en este nuevo proyecto de hacer tutoriales en filmora por el momento estaré trayéndole si es posible dos vídeos por semana así que suscríbanse si no lo han hecho sígueme en mis redes sociales para más contenido y también estén pendientes al nuevo contenido que estoy preparando en filmora mi nombre es venido nos vemos hasta la próxima chao chao